Escúchame 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 No pueden subestimar El poder de mi señor Andan buscando atajos Para poder llegar sin pasar trabajos Y ahí es donde se pierden Por querer pisar al que está abajo Ando tras de ti Y voy pa' arriba de ti Como cazador furtivo que no falla Ando tras de ti Y voy pa' arriba de ti Como cazador furtivo que no falla Andan de mi local Andan de mi local Este es el poder Que a mi el señor me ha entregado Andan de mi local Arrodillense y verán Que serán a salvo y perdonados Andan de mi local Andan de mi local Ayuda al prójimo Cuando esté necesitado Andan de mi local Andan de mi local Andan de mi local Un hijo de Dios Nunca muere boca abajo Andan de mi local Andan de mi local Señor Jesús Tú me cuidas con tus manos Andan de mi local Andan de mi local Tú eres mi hijo Yo soy tu padre Dios no comparte su gloria Bajo mi sombra vivirán Lejos de toda barbarie Dios no comparte su gloria Nunca en tu mesa un pan faltará No tendrás frío ni hambre Cauteloso Te daré mi luz pa' que radies Dios no comparte su gloria Tu glorioso Dios Puedes el corazón arrancarme Dios no comparte su gloria Por eso Pídele, pídele, pídele Dios no comparte su gloria Con nadie Señor Yo tengo fe Dios no comparte su gloria Con nadie Vamos Mano pa' arriba ahí Alaba al Señor Paparito Que suenen las trompetas Que suenen las trompetas Vamos Ahí Pídele al Señor El máximo creador Pídele al Señor Onipotente salvador Pídele al Señor Rey de Reyes El vencedor me convirtió Pídele al Señor Tu pueblo te alaba Señor Tu pueblo te alaba Señor Tu pueblo en el poder de Dios ¿Cómo? Pídele al Señor Oye guarapo, me la Tu pueblo en el poder de Dios Pídele al Señor Pídele al Señor Tu pueblo en el poder de Dios Pídele al Señor Pídele al Señor Tu pueblo en el poder de Dios Pídele al Señor 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 Pídele al Señor